Hola a todos, soy Jack Orr del Pro Noob y este maldito volumen está demasiado fuerte Muy bien, creo que... no, no, no Con este maldito volumen de micrófono, pero como no tengo tanto tiempo para arreglarlo Ya que esto se acaba justamente casi en dos horas Estamos aquí en lo que sería el jardín de la muerte Así es Y por lo visto tengo dos opciones, puedo ser uno de los que terminan siendo corriendo o uno de los cazadores La verdad quiero probarnos dos antes de que se acabe el tiempo, así que juguemos como cazador primero Además tenemos una zona de juego, creo que esta es nuestra nave Momento, ¿acaso somos el pinche depredador? No es en serio, somos el pinche depredador porque esto tiene pinta de ser aquel tipo de naves Una hora después ¡Por fin! Dos horas después Muy bien, estas son mis condiciones de ganar Por lo visto tengo que matar a tres ejecutores Digo, a tres corredores Dos torretas y me voy a quedar con... La escopeta es perfecta cuando está cerca, pero tengo mucha duda Perfecto Incrementa las balas La velocidad ¡Oh! Mejor los objetos Y esto Nada, sí, ya, 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 ya Muy bien, por un momento pensé Sí, tenemos que proteger Néstor por lo visto Creo que con esto podemos cambiar algunos stats Acabo de cagarla Creo El punto se está siendo tomado Estaba por aquí ¡Vio la vuelta! Sé que estás por aquí, cabrón ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¡Demonios! ¡No puedo ver bien! Pues ¿a dónde apuntas, carajo? ¡Perfecto! ¿A dónde te fuiste? Se cayó ¡Plus! ¡Veista! ¡Bien! ¡Bien! ¡He hecho todo! ¡Vea! ¡Veo! ¡Demonios! ¡Maldición! ¡Buen trabajo! ¡Ajá! Allí estás ¿Qué? Estaba literalmente aquí ¿Qué demonios? Muy bien, por lo visto hay un lag Eso explicaría ciertas cosas No tanto ¿Por qué tú ves? Tengo que cambiar el francotirador Muy bien, por lo visto puedo ejecutarlo ¡Perfecto! ¿Qué significa eso de las salidas están abiertas? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No me digas que van a coger hacia las salidas Sí, están corriendo hacia allá Bueno, tiene lógica Ya que nada más tenemos que matar a los tres Pero aquí hay un problema ¿Acaso estoy solo? No, es que esta Esa es una buena pregunta ¿Acaso soy yo solo en contra de esos tres? Muy bien, aquí de vuelta Pero esta vez siendo El corredor Unos momentos después Muy bien, por lo visto Esto es nuestro objetivo Los tres corredores deben de escapar para huir Y tenemos que capturar dos de las tres salidas Muy bien, eso significa que estaban literalmente solo Contra cinco Joder Aquí vamos ¡Woo! Hunter ha entrado la arena Muy bien, acabo de escuchar que el cazador acaba de entrar Entonces sí, nada más es uno En resumen, todo el tiempo era uno contra cuatro ¡Qué demonios! Sería más chingón si fueran dos contra uno o algo así A ver, punto A, punto A I found the hunter Buena cosa No sé si podría Afuera, afuera ¡Viene a por mí! Vamos a Blackpool's activity Hay, poIT Hay que ser un avенный Es Es yes El up Los cent Es Luma ¿Qué? Oh fucker Run Run Oh fuck Oh fuck Run ascent to Bloodpost Definitivamente soy el peor cogeador del universo Run and down Bloodpost full Execution available Bloodpost rescue Thank you Run and down Bloodpost full You are revealed Run and down Bloodpost full Pues como demonios puedo combatirlo nada mas tengo unas pinches flechas y duro que funcione Run and down Run and down Run and through life for me Run and down Oh fucker Run and down Run and has been executed Definitivamente soy una mierda en este juego Tres horas después Puedes hacerlo de una vez, se me terminaron los carteles Bienvenidos a los juegos de la muerte Sí, no puedo utilizarnos del hambre porque ya es copyright La única parte que no sé es cómo demonios agacharme Seguimos Runa down, blood post activated What the? Oh fuck, oh fuck Escondete, escondete Death point Runa revive Runa revive You are revealed Sí, ya sé que estoy siendo grevenado Sé que el cazador está en aquella parte Así que va a venir ¿Por qué siento que está rodeando? Runa down, blood post almost full Anthony ¡Demonios se está rodeando! No Al menos debo de tener la mitad La mitad No 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 Al menos de lo que quería Demonios, me va a matar Execuciones disponibles Oh my god, what the hell did you throw to him? The Windows Vista installer You're right Hunter has entered the arena Nothing else to secure hmmm PINCHE MAUS LITARALMENTE ESTOY DETRAS DE EL, EL CAZADOR ES MÁS RÁPIDO DEMONIOS 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 ACHIVA DEMONIOS DEMONIOS ENCORTA No manches Hay un chingo allá Puta más Ahora están en el punto C No tengo que ir para allá Me están jugando Oye, no hay nadie en el punto B Así que obviamente van a ir al punto C O van a ir al punto A Me están distrayendo para proteger Punto C y punto B Muy bien, el tiro fue cerca Así que obviamente se vienen al punto C Pero hay personas en el punto A Así que ¡Joder! Y yo pensando que podría pasarme por aquí Pero no ¡No! ¡Estás healed! ¡Demonios! Es increíble que no tenga vida con esto Oh, there ¿Quién fue? ¡No manches! ¡Sí, me la saben jugar! ¡Sí, me la saben jugar! Punto B Punto B La posta de sangre casi llena. fokermet.c.a .c.a Rana, revivir Ni siquiera vi en donde estaba ¿Cómo puede ser justo eso? Estás aquí .c.a .c.a , avec la escopeta y el vivid Are we not event active .c.a Punto C Y luego están en el punto A Era demasiado obvio ¿Cómo puedo ser tan malo con la puta escopeta? En serio ¡Fuck! Definitivamente El cazador más manco del mundo El cazador más manco del mundo Ni siquiera pude quitar una pinche vida Y ahora mis pinches armas están, men Demonios ¿Hay dos? No, ya perdí Definitivamente el corredor Y el cazador más manco del puto universo Muy bien, esto va a ser todo Yo fui Jack Oren del Pro Noob Y la próxima vez Les demostraré Que al menos puedo matar a un coredor Bueno, al menos completar en un punto de estación Porque esto sí me va a tomar tiempo Gracias por ver Tiempo que no tengo Voy a estar Y ya perdí No, ya perdí Es